Y de ese Monterrey, para todo el mundo, los niños del Vallenato, con el John H.T.R. Wepa, 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 y todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba. Esto va para que prendan la vela, pobreza. Somos regiomontanos, nacimos pa' bailar, somos de Guadalupe, orgullo en mi ciudad, la cuna de mi barrio, unidos por la paz, así vamos cantando al son de mi compás. Somos regiomontanos, nacimos pa' bailar, somos de Guadalupe, orgullo en mi ciudad, la cuna de mi barrio, unidos por la paz, así vamos cantando al son de mi compás. Tierra propia, tierra propia, tierra propia. El Señor H.C.R. Directo de Villajuares, pa' todos lugares y pa' el bandón, tirando la placa, nadie nos aplaca, la placa le saca si ven al bolón y baile laques, cumbias son los niños del Vallenato. El H.C.R. presente, zumbando la de hace un buen rato, va. Pa' mi barrio, tierra propia, pa' la banda loca que saca loquera. Pa' los que están encerrados y también los que la andan zumbando afuera. Masí locos, pacheco, chemos, pura banda prendida. Representando el guero y fletándose la de por vida. Pa' los que están encerrados y también los que están encerrados y también los que están encerrados. Y un saludo especial, a mi compre el James, tierra propia, New. Le canto a mi pasado y mi presente está, gente trabajadora apoyando siempre va. Nunca he tenido miedo y lo puedo demostrar, las guerras en las calles. Nunca se acabarán, tierra propia, tierra propia, tierra propia. La gente guapa, chosa, tira la placa y siente el folclor. Pura bandera regada, siempre la bailo con los camaradas de arriba pa' abajo hasta la madrugada. Nada más habrá punto y ser mala tirada, así ya se la sabe, ponemos la clave como debe de ser esta ocasión. Los niños del vallenato son los que hacen guato con todo el bandón y mi compa Nahum. La baila chido, que el perro ladre lo vemos seguido. Pero no hay pedo, andamos en el ruido y nada más porque puedo sigo haciendo ruido. La carne va al asador, se mira con madre el ambiente. Viva Monterrey, cabrones juntos con toda su gente. La carne va al asador, se mira con madre el ambiente. La carne va al asador. La carne va al asador, se mira con madre el ambiente. Gracias.